Una señora muerta y cinco heridos dejó la noche del domingo la tormenta que afectó cinco viviendas del barrio San Juan en Nahuizalco. La mujer, identificada como Jesús Hernández de 80 años, fue arrastrada desde su vivienda hasta una quebrada de la zona. Los hechos se dieron alrededor de las siete de la noche cuando una fuerte lluvia inundó la calle y debilitó uno de los muros contiguos, el cual terminó colapsando y llevándose todo a su paso. Cuatro viviendas lograron ser evacuadas a excepción de la casa de Jesús Hernández. El cadáver de la anciana fue hallado aproximadamente a las diez de la noche, varios kilómetros abajo. Empleados de la alcaldía realizaron la limpieza en la zona afectada y brindaron apoyo a las cuatro familias afectadas. Con imágenes y reportes de Marcos Salguero, informo para la prensagrafica.com, Leonardo Esquivel.